Usuarios del transporte público en Hermosillo señalan que esperan de 30 minutos a dos horas a que pasen los camiones, especialmente la ruta 3, aseguran los propios usuarios. ¿Cuánto tiempo le ha tocado estar esperando a que pase el camión? Unos 40 minutos a una hora, la 19 principalmente. Pero sí hay que traer efectivo porque no reciben tarjeta, ni ida ni de vuelta, no reciben, tienen que pagar en efectivo. ¿Cuánto tiempo le ha tocado estar esperando a que pase su camión? Hay como casi dos horas, hora y media, dos horas. Bueno, la que es la 3, que es la que usó más, pero las otras media hora, de 15 a media hora. El vocero de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, dijo que han recibido quejas de que el retraso en la frecuencia de las rutas provoca pérdida de bonos de productividad a los trabajadores. Y eso es algo muy lamentable porque al final del día le estás afectando severamente la economía a los usuarios del transporte público a diario porque llegan tarde a sus trabajos, pierden bonos de puntualidad, acumulan dos, tres retardos, lo regresan de sus trabajos algunas empresas, les descuentan un día, menos ingresos en sus hogares. Las rutas que presentan menos retrasos son la Ruta 4 y la 17 Express, de acuerdo a reportes de la Unión de Usuarios. Con imágenes de Luis Munguía, Luis Alberto Jauregui y Noticieros Televisa Sonora.